¡Oye, Larfayete! ¡Larfayete! Aquí estoy. Escucha, ruedas que se acercan. Ay, Napoleón, ya hoy mordimos seis neumáticos, perseguimos cuatro autos y dos bicicletas. ¡Cállate, tonto! Es una mortocicleta, de dos cilindros, de cadena. Y una rueda le rechina a la delantera, estoy seguro. Bueno, tú le muerdes la rueda, mientras yo me dedico a morderle el asiento. ¿Por qué siempre escoges para ti la parte más suave? Porque soy tu superior, solo por eso. Bueno, ya déjate de preguntas tontas y toca, Zafarrancho. Tocaste retirada, chalao. ¿Retirar no sería mejor, no? Puedo degradarte, ¿sabes? Bueno, Zafarrancho... Un momento, no tan deprisa, yo soy el jefe. Y soy quien debe dar la orden. ¡Doy la orden, Zafarrancho! ¡Doy la orden! por favor e e e y e e e e e e e e e perrito bonito perrito bonito bájate no auxilio esto es mejor que ir a pie Napoleón e 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